Me acaba de venir un pedido de maquillaje hace 10 minutos y estoy tan decepcionada Hola y bienvenidos al canal Por si no me conocéis, yo soy Barbie y soy una loca del maquillaje Si vosotros sois unos locos del maquillaje como yo, os invito a quedaros en este canal Hablamos de un montón de cositas de maquillaje, de joles, de novedades De paletas, de terminados, hablamos de un montón de cosas de maquillaje Así que si os interesa este mundillo, quedaros en este canal Y nada, hoy vamos a hablar de mis últimas compras Tengo compras de Druni y de Maquillalia Os voy a enseñar lo primero de Druni porque lo de Maquillalia tiene tela Así que os enseño lo de Druni súper rapidito Y luego ya pasamos al meollo del asunto porque, madre mía Estoy súper decepcionada, la verdad Nunca me había pasado esto y qué decepción Bueno, lo primero que os voy a enseñar es un tónico que he comprado de Ordinary Es súper famoso, es de ácido glicólico al 7% Y lo han recomendado muchas veces para el tema de los granitos y de las manchitas No recomiendo usarlo en verano porque si no os pueden salir más manchitas Pero yo creo que ahora en octubre, noviembre Es ideal para que se me quiten las manchitas de los granitos Como podéis ver, tengo varias marcas Luego por aquí tengo marquitas del sol, más granitos Así es que lo voy a ir probando y a ver qué tal A ver, obvio no hace milagros pero si me las consiga aclarar un poquito Pues eso que gano porque estoy un poco traumatizada con este tema de las marquitas Y os voy a enseñar un poquito el formato, son 240 mililitros Mirad, viene así, bueno es que ni lo he abierto Viene como con esto para echarlo Y luego el botecito es bastante grande Está muy bien de tamaño Creo que tamaño precio está bien Y nada, si me va funcionando os iré contando por aquí Pero la verdad es que tengo muchas esperanzas de él Así es que lo dicho, os voy contando Luego ya lo siguiente que compré es este spray fijador Para fijar el maquillaje es hidratante Ya sabéis que yo a pesar de que tengo granitos Tengo la piel súper seca, se me reseca por muchas zonas Y el maquillaje como que se me escama y cuartea Por eso siempre intento buscar tanto primers hidratantes Como sprays hidratantes Y de este hablaron muy bien Lo único que me pareció un poquito pequeño Son 50 mililitros y es súper chiquitito Pero bueno, lo que os digo Que se funciona merece la pena Voy a ver, a ver qué bruma tiene Bueno, parece que está bien A ver, escupo un poco No es la bruma más fina del mundo Y pues nada, me lo dejo echado Y ahora vamos viendo los resultados Y esto es lo que compré en Druni Y ahora vamos al kit de la cuestión Bueno, compré El pedido lo hice, lo primero El pedido lo hice porque Revolution Pro ha sacado una nueva colección con Nat La colección pasada que sacó con Nat La pasada o la pasada? Creo que han sacado tres Bueno, la primera que sacaron Sacaron un iluminador que es precioso Se lo he visto a mil personas Habrá maravilla de él Pero es imposible encontrarlo en España Porque ya hace tiempo que lo sacaron Y en España lo han dejado de vender No sé por qué Solo se puede comprar en la página de Revolution Pero luego los gastos de envío son muy caros Entonces al final nunca hago el pedido Porque no merece la pena Que por un iluminador de 5 euros Luego me cobren 8 euros de gasto de envío Es que no lo merece Así es que por eso nunca lo pido La cuestión que hace muy poquito Nat ha sacado otra colección Y esta sí que la venden en Maquillalia Entonces vi que tenía un iluminador Y dije, tiene que ser mío Como sea como el anterior Me va a encantar Así es que hice el pedido Es este iluminador Que es enorme ¿Cuántos gramos son? A ver si lo pone por algún sitio 9,6 gramos Es súper, súper grande Y yo por lo que había visto en las imágenes Pues súper bonito Un color que se adaptaba a mi piel Precioso Vale ¿Cuál es mi decepción? Que cuando lo veo Se ven como muchas partículas No sé Es que se puede apreciar así Es glitter puro O sea, no soy muy tiquismiquis Con los iluminadores Ya lo sabéis Me da igual que tengan shimmer Yo me los he hecho Porque me gustan los iluminadores potentes Pero purpurina Tal cual Me parece muy heavy Es que es la fiesta de la purpurina Es que esto no me lo voy a poder echar nunca Ni por la noche Ni nada Es que se ven partículas gigantes Si puedo Os dejo Unos swatches Más de cerca Para que los veáis Pero es que es A ver Una locura Lo de A ver que no enfoca Lo de la purpurina De este iluminador Así es que estoy Tristísima Yo me creía que iba a ser Como el otro A ver, no como el otro Pero parecido En la misma línea Pero es Un cagarro Que es que No lo puedo usar Para nada Lo voy a tener que tirar Porque es que es Hiper decepcionante Cuando haces el swatch Además se nota Súper seco Y como escamoso Claro De las partículas De purpurina Y Fatal Fatal Porque ya lo he hecho El swatch Pero es que Si lo llego a saber Ni lo compro He tirado mi dinero A la basura Tal cual Lo he tirado Y solo hice el pedido Por eso Pero Para rellenar Un poco el pedido Me hice Con dos sombras De Costal Carroll Que no las había probado Y también Todo el mundo Las recomendaba Entonces solo compré dos No vaya a ser Que no me guste Porque hay muchas cosas Que recomienda la gente Y bueno Para gustos Los colores Y al final No me gustan Entonces digo Bueno Bárbara Hazte con dos Que si te gustan Ya tendrás tiempo Para comprar más Así es que Eso hice Me he cogido dos Que son Estas dos Es el tono Este es el 18 Y este es el 23 Este es como un lila Con destellitos Y este es como un color Topo Y voy a hacer Los swatches De los dos Pero también quería Ponerme uno De los dos Ahora Y creo que me voy a poner El topo Espero que esto No me decepcione Porque es que Si no ya Vaya pedido A ver Y se ve Así Es súper bonito Es como Pues eso Un color topo Con destellos Plateados Y nada Lo que voy a hacer Es Con el dedo Aplicarlo A ver Uy que bonito Que brillo más bonito Si Creo que con esto Si que hemos acertado Menos mal Porque Tengo un disgusto Con Con el iluminador A ver Wow que pasada Mirad que brillo Si Me encanta Y no tiene A ver que me mire en el espejo Nada de caída No se me ha caído Nada por esta zona Que la verdad Es que tenía un poco De miedo Porque como ya Estaba maquillada Y nada Voy a haceros El swatch A ver Que lo cierre Y lo voy a hacer Por aquí Bueno Perdonad mi uña Que se me ha roto Y mirad Que brillo Es una pasada Es como Pues eso Un tono topo Con Con brillo Metálico En plata Precioso Y nada Y nada El 18 Que es en tonos Como malvitas Vamos a ver Viene así Como con una esponjita Que se me ha caído Imagino para que no se deshaga La sombra Y es así Como con colores Tonitos azulados También Vamos a hacer swatch A ver que la deje Y por aquí Mirad Que bonito Esta No tiene mucha base De color Yo creo que la usaría A modo de topper Cuando me haga algún maquillaje Así como Moradito O bueno Si no queréis darle mucho color También La de abajo Si que tiene base de color Pero esta Tiene una base de color Malvita Muy clarita Y luego Brillo Plateado Con destellos azules Si Con esto Si que hemos acertado Me voy a comprar Alguna más Intentaré aprovechar Que maquillaría Muchas veces Mete promociones De un 3x2 En ojos O en sombras O algo de eso Y me haré con alguna más Porque Se ven Súper bonitas Súper Súper bonitas Y Nada A ver Ya se me ha secado El Spray fijador Y de momento Si que noto El rostro hidratado Me lo he dejado Así como Jugosito Aparte de que Llevo iluminador Y productos en crema Pero Si Si que me gusta Me gusta Como se ve No se si alargue La duración o no Pero El acabado Que he dejado En la piel De momento Así En dos minutitos Es muy bonito Si se ve Más jugosita Y nada Os voy a decir La paleta Que he usado Para Hacerme Un poquito Los ojos Porque luego Siempre me preguntáis Que es A ver Que la coja Es Esta De Murphy De la colección Del invierno Pasado Han sacado Una nueva Muy parecida Que serían A ver Son Estos tonos Y la verdad Es que la calidad De las sombras Es muy buena Para el precio Que tiene Y la cantidad De tonos Que tiene Y nada Y ya estaría Hasta aquí El vídeo De hoy Si os gustan Este tipo De vídeos Darle a la manita Que me ayudáis Un montón Y nos vemos En el próximo vídeo Un besote